Sin dudas, el accidente que sufrió el francés Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 ha sido uno de esos momentos más intensos y espeluznantes que ha vivido la máxima categoría en los últimos años. Para tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió en el circuito de Shakir, hablé con el ingeniero argentino Sergio Rillan, quien está radicado desde hace unos años en el Gran Bretaña y quien también ha trabajado para diversos equipos de la Fórmula 1. Bueno, Sergio, lo primero, bueno, obviamente agradecerte este tiempo y bueno, la pregunta creo que es, Cae de Maduro, cuando viste el accidente, ¿qué pensaste? Pensé en François Severo, porque por lo que yo sé fue muy parecido, muy parecido. A este chico lo salvó el Halo. Y se ve, no sé si has visto, han hecho una especie de reconstrucción en simulación y se ve clarito como el Halo levanta el Guarrail y pasa por abajo. Sin eso, lo decapita directamente. O sea, lo primero, cuando vi el accidente y vi lo que pasó, dije, me acordé del accidente de François Severo, porque fue muy, muy parecido. Una de las primeras imágenes, antes de que hubiese acercamientos y demás, la imagen que yo tengo presente es el pelotón viniendo con Hamilton adelante y atrás una explosión. En ese momento, esa fue la primera imagen de que algo había sucedido. En ese momento, ¿vos qué pensaste? Claro, fue una fórmula rara. Sí, bueno, pero fue, digamos, cuando se vio la aplausión, se vio que, en mi opinión, acá se pegaron fuerte. Y la cámara inmediatamente fue al lugar, inmediatamente dijo que era Groyan. Y bueno, ya ahí, a los pocos segundos lo vimos saltar del auto. O sea que no hubo tiempo de imaginarse mucho. Obviamente, este accidente ya está siendo investigado por la FIA. Seguramente se van a sacar muchas conclusiones. Es raro, también, no solamente juego en la Fórmula 1, sino que un auto se parta en dos. Bueno, eso fue porque pasó por entremedio de Uber Rai. O sea, a la velocidad que venía el chasis es una flecha, si querés. Hasta la barra antivuelco. Y ahí fue donde medio como que se trabó. Y vos fíjate que los coches de Fórmula 1 tienen, en la parte de atrás, tienen una cuaderna, no sé si se le dice cuaderna en castellano, una cuaderna, que va, digamos, atornillada. Y que es la que cierra el tanque de nafta. Porque el tanque de nafta es tan grueso, que ya no es como antes que lo podías hacer un bollo y meterlo por un agujero en chiquitín. Claro, claro. Entonces, digamos, la cuaderna trasera no es una tapa completa, es un borde así. Y van los cuatro tornillos que aseguran el motor, va agarrado con cuatro tornillos. Y cuatro tornillos, digamos, que en el esfuerzo del accidente trabajan a la tracción, no al corte como tiene que trabajar un tornillo. Entonces, digamos, se come la rosca. Que fue lo que le pasó. Tal cual. O sea, vos ves como el motor sale para atrás así. Sergio, y el tema del fuego, ¿qué lo pudo haber causado? Lo causó la batería, porque la batería va debajo del tanque de nafta. Y se ve que cuando se desprendió todo, se deben haber desenganchado los cables. Son cables de alta tensión. Y donde hicieron una chispa, el tanque ya estaba roto. Obviamente, bueno, en la Fórmula 1, la FIA básicamente trata de maximizar todo lo que es seguridad, tanto en los circuitos como en los autos. Vos como diseñador, que has diseñado autos de Fórmula 1, ¿qué se saca en concreto de un accidente de este tipo? Obviamente, tiene que suceder para darte cuenta de algunas cosas, lamentablemente. Fortunadamente, no hubo nada que lamentar. Pero, ¿qué cosas en concreto vos podrías llegar a sacar en conclusión? Yo creo que como cada accidente es, digamos, ¿cómo te podría decir? En inglés se dice freak. O sea, es una cosa rara. No es normal, ¿no? El accidente de Sena no fue normal. Este accidente de hoy, de ayer, no fue normal. No, del domingo. No fue normal. Que se vuelva a repetir un accidente así, y yo no pondría primero, yo no pondría un warrail a un ángulo en la dirección que vienen los coches. Eso fue el primer error. Y el segundo, hay que ver cómo están diseñados los warrails para que esto no pase de nuevo. O sea, que el coche no se meta entre los warrails. Que el warrail, digamos, se deforme y lo mande de vuelta a la pista, que es lo que va a hacer. La función del warrail es hacer esta deformación, no esta, y dejar que el coche pase por el medio. Porque eso decapita al piloto si no fuera por el halo. Y el halo le debe haber pegado en un ángulo y en un lugar donde le vino bien. Porque si le hubiese pegado en un lugar donde le venía mal y lo rompía, también era un desastre. O sea, cada accidente tiene su parecer. En mi opinión, digamos, lo que hay que mejorar ahí es la pista. Tal cual. En síntesis es eso. Coincidimos con el tema del warrail. Es decir, que los autos de la Fórmula 1, para vos, como están más allá de que puede pasar, repito, o sea, todo... Ya te digo, si el warrail le pegaba al halo, en vez de pegarle acá, en el ángulo, que hizo que se desplace, le pegaba más abajo, más derecho, y lo rompe, estaríamos lamentando ahora. Entonces estaríamos hablando de mejorar el halo. Pero no pasó. ¿Pensás que, Sergio, que a raíz de estos incidentes y en el afán que tiene la FIA, podría llegar a volver a cambiar el tema de temar la seguridad justamente en el habitáculo? ¿Que se va a terminar el hecho de tener un monoposto con el habitáculo descubierto? Eventualmente, sí. Eventualmente, sí. Porque se ha visto, digamos, que es la parte vulnerable la única parte vulnerable que le queda al piloto. Fíjate que el chasis cumplió con su función a la perfección. O sea, a él se le salió la zapatilla cuando salió del auto, no en el accidente. O sea que el monocasco cumple su función. Le pegó de frente. O sea que peor no le podía haber pegado. Fíjate que, por ejemplo, en Indianápolis las pruebas de choque son distintas que en Fórmula 1. En Fórmula 1 es un una un solo choque. ¿No? En Indianápolis son dos. Claro. Hay que chocar una, rompes la trompa, sacas el chasis así como quedó chocado y lo chocás de nuevo. Claro. Porque en Indianápolis se dan mucho los rebotes. Cosa que en Fórmula 1 no se dan tanto. ¿No? Porque en Indianápolis los óvalos son todos rodeados de un paredón. Entonces tenés el rebote. Fórmula 1 salvo algún que otro circuito que tenga paredes pero ahí no se va tan rápido. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo esta explicación acerca de lo que se dio con Román Grosjean en Gran Premio de Bahrein. Bueno, un abrazo, Diego. Gracias. Gracias.